Hoy que regresas a mí y preguntas ¿Qué fue de mi amor? Ese amor ya se fue Sé que ahora quieres que yo lo regrese, pero lo perdí Créeme, lo siento, pues con tanto tiempo ese amor descuide Y ahora que vuelves, ahora lo quieres, pues no está aquí ¿Y qué pensabas? Que solo tú era quien me amaba Ya ves que no, y hoy que regresas conmigo preguntas por qué se marchó Mas no piensas en tu olvido, ni en todo el dolor Tú no pensaste que eso que dejaste, un día en la vida te iba a faltar Te imaginaste en un mundo de sueños y siempre creíste nunca despertar Y hoy que regresas conmigo preguntas por qué se marchó Más no pierdas en tu olvido, ni en todo el dolor Créeme, lo siento, pues con tanto tiempo Es amor descuide, tal vez contigo se marchó ¿Y qué pensabas? ¿Y qué pensabas? ¿Y qué pensabas? Que solo tú Era quien me amaba ¿Y qué pensabas? ¿Y qué pensabas? ¿Y qué pensabas?